Ahí van los de Don León, ¿no? Don León es, ¿no? Ah, Japón, perdón, Almacenes Japón Es que por el traje, casi es idéntico Amigos televidentes de Canal Noti Retalteco Buenos días, primero le damos gracias al creador del universo Quien nos permite estar por acá, Papá Dios Quien es el que nos cuida y nos protege Papá Dios es el que nos cuida y nos protege Gracias a él estamos por acá Muchas bendiciones para cada uno de ustedes Hoy estamos iniciando un mes más Hoy estamos iniciando el último mes del año 2023 Imaginen ustedes qué rápido se va el tiempo Hoy estamos iniciando el último mes Gracias a Dios, gracias al creador del universo Hemos llegado hasta aquí, dijo alguien Hasta este mes de diciembre Imaginen ustedes ya transcurrimos 11 meses Y durante estos 11 meses pasaron muchas cosas Pero gracias al creador del universo Pues ya estamos de nuevo por acá Ya estamos Ya estamos iniciando un mes más Quiero comentarles, hicimos esta transmisión Porque quiero comentarles que tomen sus precauciones Porque en los alrededores del parque central Está cerrado Aquí sobre la quinta avenida comercial Es verdad Quinta avenida comercial De la zona 1 de la cabecera departamental Pues está cerrado el paso El otro sector que viene de la ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es esta, señor agente de tránsito? De que viene de la sirena hacia el parque central Atrás, para pasar por atrás de la iglesia católica Está cerrada esta vía Por donde están los churreros Como le dicen Está cerrada esa vía Esta otra vía que está por acá Donde está la torre Donde está la torre Pues también está cerrado Esto debido a las actividades Que hoy pues tendrá la municipalidad En horas de la tarde y noche La municipalidad pues hoy tendrá la actividad El encendido de luces Tendrá el encendido de luces Y la quema de juegos artificiales Y por eso pues se ha realizado Diversas Se han cerrado las calles Para evitar que pues suceda algún accidente Hoy la municipalidad tiene un evento Muy pero muy bonito Aquí en el parque central De la cabecera departamental Y hacemos este en vivo Para que tome consideración A todos los pilotos Porque pues hoy recuerden Que iniciamos el mes de diciembre Y tenemos que iniciarlo con todo Con la bendición del creador del universo Pues están cerradas estas vías Para quienes no han pasado Para quienes no han transitado Por acá en este momento Pues le estamos haciendo el en vivo Y para quienes no se habían percatado de esto No sé si la página de la municipalidad Pues ya lo dio a conocer Pero nosotros lo vamos a conocer Y es para que usted pues esté atento Y enterado de lo que pues aquí está pasando Y también hicieron Cerraron las vías Es que porque por el día de hoy Solo por el día de hoy Han trasladado las ventas aquí a la avenida Y aquí está la venta de dulces Él es esposo No No vio No vio lo que quería Ahí está saludos Él les decía a ustedes que Ahí está Él si es el mero mero Yo poniéndole otro por ahí Ahora por acá van a estar Aquí van a estar entonces Aquí van a estar las ventas Solo por el El diario También ahí está el diario Solo por el día de hoy Las ventas pues estarán ubicadas por acá Y por eso se cerraron las vías Para evitar Que pues sucediera algo Y se cerraron las vías Porque pues hoy El juego artificial Pues va a ser algo que se ha visto Mejor de lo que se ha visto En años anteriores Y para evitar pues un incidente Para evitar un incidente Pues han trasladado a los señores De las ventas de comidas Por acá a la quinta avenida Sobre la quinta avenida De la zona 1 De la cabecera departamental Aquí a los garnacheros A los hot doqueros A los perros calientes A los que venden perros calientes Pues los han trasladado Para este sector Para evitar un incidente Evitar pues que Imagínense que ellos trabajan con gas Se trabajan con juego Y los juegos pirotécnicos Pueden pues ir Se espera que vengan Bastantes personas por acá Y para eso pues se hizo Se ha dejado libre Toda esta calle Y pues aquí está El evento El show de luces Es hoy en horas de la tarde Para que usted esté pendiente Y por eso han dejado libre Esta calle Porque se espera que vengan Pues bastante afluencia de personas Se espera que esta calle Este a reventar Hoy en horas de la noche Unas de la tarde y noche A las seis empieza todo A las seis empiezan Con artistas locales Y recuerden que viene Un show de México Desde México Para la capital del mundo Pues viene un show Un show también Que habrá acá Todo estará muy bonito Entonces pues Para eso hacemos el en vivo Para que usted tome en cuenta Que están cerradas Las calles Las avenidas Que están Desfile Caminatas Caminatas ¿De dónde? De los descapacitados Caminatas De los descapacitados Pues vamos a ver De dónde van a salir Porque tengo No tengo No tengo idea Ahorita Vamos a Vamos a esperar Pero ni los de tránsito Saben Mi nietecita De las siete y media La citaron De la De la De las siete Personas Con discapacidad Pues que me comenten Porque por acá Me están diciendo Sí pero no creo Que pase aquí En el parque Porque están Cerradas las avenidas Yo no creo Que porque están Cerradas las avenidas No Y el parque Aquí está cerrada La quinta avenida Pues no creo Que pase por acá Están Lo están esperando Por acá Algunas personas Están esperando El desfile Dice pero No sé La verdad es que Como no lo anunciaron Y si lo anunciaron Pues no lo anunciaron Con Jorge Tizón Por eso Hay gente que no está enterada Ya saben que Ya saben que Cuando quieran anunciar algo Anúncienlo con Jorge Tizón Porque aquí si lo Aquí si lo ve La gente Aquí si ya están Están pendientes ¿De dónde va a pasar El desfile dice? El desfile va a pasar aquí Sí de hecho Y aquí va a salir Vamos a hacer un recorrido Por la quinta avenida Y posteriormente Llegamos a Ramón Ah bueno Comento Usted tiene el mapa ¿Cómo va a ser el desfile? Dice que no caballero Solo soy parte del desfile Ah bueno ¿Y cómo es que el desfile? Porque hay muchos que no saben Están preguntando ¿Sale de aquí? Según tenemos entendido Este sale de acá Del parque central Toda la escuela Donde se trabaja Con educación especial Y algunas que venimos Y algunas que venimos a acompañar Porque trabajamos Para eso también Para eso también Sale de aquí Hace un recorrido Por la quinta avenida Y termina Dice que por la quinta avenida Nos había hecho el señor Gloria Por la quinta avenida Por la quinta avenida Aquí nos organizamos Salimos y nos vamos Por la quinta avenida Porque como vienen niños Con alguna discapacidad Entonces no podemos Ponerlos tanto A caminar largas distancias De la quinta avenida Y luego Agarramos lo que es La casada navidad Y Termina en el kiosco En el kiosco Ah bueno Hablan actos Para los que nos quieran visitar Serán bienvenidos Gracias Gracias Pues ahí está entonces Ya en pocos minutos No tenía entendido Que a las siete y media Ocho y media Bueno Ahí está entonces Del desfile Porque estaban preguntando El desfile De personas con discapacidad Pues inicia aquí En el parque central Y termina ya En el teatro Ramón Serra Huynac Bueno Yo les decía No tenía conocimiento Porque la verdad Es que no lo No lo habían anunciado Y si lo anunciaron No fue con Jorge Les decía A ustedes Pues continuamos Con esta Transmisión Que Pues aquí será El escenario Hoy pues se cambió De escenario Porque en el año Años anteriores Pues se hacía Ahí frente Al atrio De la iglesia católica Pero hoy pues Se ha cerrado La CAE Porque Pues este va a ser Un show espectacular Se espera que sea Mejor que el de Que años Que años Anteriores Bueno y por cierto Saludos para don Oscar Martínez Saludos don Oscar Por cierto Esta transmisión Llega a usted Gracias a Casa Musical De todo para equipar Su hogar Gracias a laboratorio Clínico Bioanálisis En la zona 1 De la cabecera Ritalteca Pues aquí está El escenario Que se está armando Ya para las actividades Bueno gracias Gracias a Opticas Debling En el Centro Comercial La Trinidad Opticas Debling En el Centro Comercial La Trinidad Pues ya se Imagina ustedes Como va a estar Esto En horas de la noche Si se ve el parque Que bonito Miren La calle del parque Si se ve Y pues Hoy es el encendido De luces Les decía a ustedes Buenos días Buenos días Bueno y les decía Que también hoy Es el Lo del De este nacimiento Gigante Que se ha hecho Pues en estos últimos años En esta administración El licenciado Pablo Villatoro Pues hoy También se está ya Dándoles últimos Retoques A este Nacimiento No lo vamos No vamos a enfocar Adentro Porque queremos Que usted venga A verlo El día de hoy Cuando ya pues Se dé por Inagurado las luces El encendido de luces Pues el Rebo Ha ido cambiando Bastante Ha tenido Una Diferente Un diferente Rostro A comparación De años anteriores Pues el Rebo Ha ido cambiando Poco a poco Y era lo que se quería Pues tener un Rebo Mejor Porque al raíz De esto Pues vienen Muchos turistas Por ahí Tengo entendido Que pues han dicho Que vienen gente Personas de Mazatenango Para venir A ver las luces De Cuyotenango Han dicho De Coatepeque Que vienen Bastantes personas También El día de hoy He escuchado Por allá Con la promoción Que se le ha hecho A estas actividades Pues vienen mucha gente Y esto pues ayuda También a los Que tienen sus negocios Ahora pues Que están ubicados En la quinta Porque al final Ellos ya A las 10 Ya han terminado Todos sus productos Y pues Con eso Se está ayudando También a la economía A los que venden Aguas A los que venden Poporop A los que venden Algodones Churros Bueno en fin Pero les decía A ustedes Que Si están cerradas Las vías Y por eso Hicimos la transmisión Para que usted vea Que están cerradas Todas las Los alrededores Del parque central Están cerrados Todos los alrededores Del parque central Están cerrados Hasta este momento Y les decía A ustedes Que la transmisión También es gracias A Chepe Mopos Más cerca de Tu moto imposible Frente al salón De los jubilados Gracias al laboratorio Clínico Bioanálisis Sanazona 1 En la cabecera Departamental Buenos días Y Pues vean Ustedes Como Pues está Este parque Adornado Ahí está El set Para que se pueda Venir a tomar Pues unas fotografías Usted Hoy Ahí está El set Para que vean Ustedes Que bonito La verdad Que bonito Alguien que me diga Que no está bonito Pues Es porque No le gusta La navidad Pero la verdad Es que está Muy pero muy bonito Este set Creo que está Mejor que el del año El año pasado Pero les decía A ustedes Que la transmisión Es gracias Al laboratorio Clínico Bioanálisis En la zona 1 De la cabecera Departamental Ópticas Debling En el centro comercial La Trinidad Ferretería De Benzer Por cierto Ferretería De Benzer Tendrá una actividad El 4 de diciembre Grandes ofertas De pintura En Ferretería Ebenzer Ferretería Ebenzer Y vean Que bonito El set Que bonito El set Como les quedó A los señores De la municipalidad Muy bonito Y de noche Pues ya se pueden imaginar Ustedes Hay un Un reno Por allá Hay dos serrenos En medio de la cúpula Y otro pues aquí Pues esto va a ser una Una alegría total Hoy en horas de la noche Ahí está la transmisión Para que usted lo vea A través de canal Noti Retalteco A través de canal Millenium A través de la jefa 101.1 A través de canal Noti Venadicto Aquí estamos Transmitiendo en vivo Y en directo Bueno les decía que También gracias a Acua Pura Génesis Gracias a Acua Pura Génesis También por ese patrocinio Gracias a todos ¡Vamos!